Amigos, qué bueno que siguen con nosotros, bienvenidos todos aquellos que acaban en este momento de llegar a su casa. Aquí nos encontramos el día de hoy, bueno, el día de ayer empezamos el programa a las 9 de la noche y como les decía, es hasta el amanecer. Entonces vamos a seguir platicando con todos ustedes y acuérdense que me da mucho gusto cuando se integran a nuestra plática biotelefónica 8.29.32. Ahora les voy a presentar a un grupo de jóvenes que integran la imagen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ya no son buenas noches. Y me gustaría que se presentara cada uno de ustedes, me dijera, hace cuatro de la semana, o los que son de la semana, bueno, pues nos dicen, y cuáles son los que tienen y a qué se dedican a parte de pertenecer al grupo de la imagen. Mi nombre es Thomas Robertson, toco la guitarra, tengo 20 años y tengo como 45 años viviendo aquí en el salón. ¿Tiene su fondo? ¿Todo esto tiene su fondo? Mi nombre es Omar Ortiz, tengo 7 años en turma de sanada. Tengo 20 años y me encanta la música. Muy bien. Entonces, que nada, buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Lozano González y tengo 17 años de vivir aquí en el salón de sanada. Muy bien. Muy bien, buenos días. Yo soy Nacho Hernández, toco la guitarra también. Sí, tengo aproximadamente 7, 8 años viviendo aquí en el salón. ¿Procedente de qué? Sí, Instituto Federal de México. Muy bien. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué le ponen al grupo la imagen? ¿A quién se le ocurrió y por qué? Vamos a ver si las han predicado muchas veces, pero nosotros lo queremos saber en este momento. Bueno, o sea, la idea de la imagen fue de los tres Víctor Tomás y yo. O sea, los chavos todavía no entraron al grupo. Nos estábamos dando cuenta de que cada vez que se platica algo, lo primero que se viene son imágenes a la mente. Entonces, cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se sale, cualquier cosa que se pinta, es lo primero que se viene. Por eso. Con su música, ¿qué imagen tiene que dar a conocer a las personas que las escuchan? ¿Qué imágenes son las que procura con sus presentaciones? Pues que cada persona, desde alguna letra, se formen las ideas que cada quien quiera, que la entienda de acuerdo a su modo. O sea, que ellos mismos sean los que digan de qué hayan colocado la canción. O sea, nosotros ponemos la letra y ellos pongan el sentimiento. Quieren ser los intérpretes de la música y letras que se hacen. Tienen varios, la mayoría de las canciones tienen un sentido metafórico que da pie a que la imaginación de la gente le dé un aspecto según la personalidad de cada quien. Víctor, ¿cuántos de ustedes, cuántos de los integrantes componen? ¿Cuántos de ustedes escriben? Pues, en realidad, todos escribimos algo, pero las canciones que tenemos en un grupo, la gran mayoría son de Nacho Hernández y un servidor. Tengo ya tres canciones en un grupo y Tomás tiene también ya dos canciones en un grupo. Respecto a tus canciones, Víctor, nada más dime los círculos para podernos imaginar el contenido, a ver si es que la imaginación se puede volar. Bueno, una de las canciones se llama Aislados, otra se llama Guaranías y otra se llama Laps. Bien, les vamos a dejar por ahí los nombres para que ustedes, si es que no nos han escuchado o si nos están acompañando en estos momentos, pues personas que prefieren otro tipo de música, otro estilo, porque tienen a lo mejor otra edad. Bueno, de todos modos queremos compartir con todos ustedes el sentimiento y la forma de componer de los jóvenes que nos acompañan, integrantes de la imagen. Pero a ver, respecto a tus composiciones, ¿nos podrías comentar los títulos? Los títulos, bueno, empezamos por Niña Café, es una, es un cierto homenaje a Bicri, en realidad es otra, para qué tanta palabra, por qué tiene que ser así, el reino de los niños, el niño del espejo. En realidad es un reino de los tránsito. Sí, él está quedando ahí, en realidad es una síndrome de los niños, la única friends. Esa en especial, ¿por qué? ¿La ocasión del niño? Sí, la del niño, la original. Pues, para mí era, no sé, cierto, como que un niño si le dan ciertas cosas, todo lo material y lo dejan sin lo básico, que es el cariño, el amor, el respeto y atención. Entonces por ahí va la cosa. ¿Y la tuya? ¿Más o menos de qué trata? La mía, pues es lo que todo niño hace con un juguete. Desarmarlo y no volverlo a armar una vez desarmado. Básicamente eso es. Por inquietud de saber qué hay. De qué hay adentro del juguete. Bien, ¿con más? ¿Quieres preguntar? De tu punto de vista. Bueno, no desde tu punto de vista, sino los títulos de tus composiciones. Bueno, pues, la canción que tengo se llama La Vida en Adén, que habla sobre la risa, la muerte, la paz y los niños en el espejo. ¿A quién coinciden dos niños en el espejo? ¿Por qué? ¿Quién me puede platicar más? ¿Por qué? Esa imagen que los niños se levantan y se miran en el espejo. Este, y en él se refleja. Uno lo que no ve es su apariencia física. Para mí, yo al verme en el espejo, yo no miro los ojos y no miro qué hay adentro de él. Lo que digo yo, que miro adentro de él es un niño, un niño que está más fácil de hacer mi pieza. ¿Y te gusta ver eso? Sí. ¿Así estás contento? Sí. ¿No te gustaría que el niño creciera? No, los niños que no se preocupan por nada, son felices. Si me dieran ese juguete, yo sería muy tarde. Entonces, como les digo, es importante para todos aquellos padres de la niña que en este momento nos están escuchando. Es muy importante saber lo que piensan los jóvenes, por qué, por qué el título de sus composiciones y sobre todo el contenido. Todos ellos tienen contenidos en muchísimo fondo. Tenemos algo por ahí que Pablo grabó en una de sus presentaciones. Me gustaría poder compartirlo. ¿Ya está listo? ¿Sí? Lo vamos a compartir y después vamos a regresar nuevamente a platicar con los integrantes de la imagen. Ya puedan comentar un poquito la grabación. ¿Les parece bien? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!